El sutil arte de que todo te importe a un c***o es una lectura increíble para que dejes de darle importancia a las cosas que no deberían importarte tanto y que te succionan mucha energía. Dejarte iluminar por el modo tan peculiar de pensar que tiene Mark Manson. Estoy segura de que cuando termines este libro, las cosas que antes te parecían terribles te van a parecer bastante insignificantes. O al menos eso es lo que me pasó a mí cuando lo leí.